El día 425 de la cuarentena, las cosas están poniendo serias. La violencia en México se está disparando en muchas partes. Va desde asaltos en plena calle hasta llenamientos en tiendas y violaciones. Mi miedo más grande ahora no es la pandemia, sino que la violencia. A pesar de tanta violencia, la escuela sigue dejando tarea. ¿No encuentras nada? Solo fotos, pero nada de su vida. A ver esa foto, ¿quiénes son ellos? Fue el gobernador de Toluca en ese entonces. ¿Y qué hace tu abuelo con el gobernador de Toluca? Mi abuelo tenía una fundación, se llamaba La Casa Azul, en la que ayudaban niños sin hogar. Seguramente era por eso. ¿Y tu mamá nunca te contó de La Casa Azul? Nunca, pero una vez sí, mi papá la mencionó. ¿Y qué dijo? Me contó que iría a una cena para recadar formosa, pero noté que no quería ir. Y al final, si le gustó, ese día fue el último día que lo vi. La policía nunca la encontró, ¿verdad? Nunca. Y cuando le preguntaba a la policía por él, siempre me colgaban. Bueno, y con lo de tu abuelo, ¿qué tan grande era La Casa Azul? En este artículo dice que tenían 10 empleados y más de 180 niños en sus instalaciones. Y porque este artículo se llama Controversia en la Casa Azul. Este artículo habla de niños desaparecidos. Parece que alguien raptaba a los niños. ¿Pero para qué? Ya me cansé. Voy por agua. Algo está mal. ¿Qué no te cuadra? No es un artículo de tráfico de niños. Hay decenas. Espera. Recuerdo que he visto un folder que decía La Casa Azul. ¿Qué encontraste? Este artículo vincula directamente a mi abuelo con el tráfico de niños. ¿Y qué le pasó? Mi mamá me dijo que murió de causas naturales cuando era niño. Pues, eso no es lo que pasó. Lo sé. Aquí dice que lo condenaron a 15 años de prisión y murió mientras sirvió su condena en la cárcel. Lo que me preocupa es que La Casa Azul sigue abierta. No sabemos quién es el nuevo director, pero esto no se puede estar manejando solo. ¿Y si tu mamá tiene información en la computadora? Mi mamá no tiene nada que ver con La Casa Azul. Ella es fotógrafa. No tiene nada que ver con esto. ¿Y no quieres averiguarlo? Abre la carpeta de ahí. La que dice traslados fotografía. ¿Ves? No hay nada. Pero entonces, ¿por qué dice traslados? ¿Para qué va a trasladar fotos si las puede enviar? No sé. Espera, ¿qué es eso? Pues un paisaje. No, a ver. Hazle zoom en los árboles a la derecha. ¿Se puede agrandar? Sí. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!